Yo tengo mi vintage, yo tengo mi aguaje Tengo mi rutina, pues yo tengo mi bosta Dejate locurita, mi nertita, no te raje Cuando me veas se te corre el maquillaje Y dice que me la dio con más, pero es rico, ella lo hizo Dice que me tiene enganchadísimo Ay, puta, si yo chingo, riquísimo Se joda, se joda, amiga Dice mi, dice mi, dico Ya y tú no hubieses y dos, no tienes lo mismo que yo Porque yo, mami, es que yo soy yo Pero tú, te haces la diva y tú, que estás fritando hace tiempo Y yo lo sé, que tú no puedes parar de pensar en mí cuando me ve Y es que tú, tienes la carita que me bate Pero yo tengo flow que te mata a ti Y dice que me la dio con más, pero es rico, ella lo hizo Dice que me tiene enganchadísimo Ay, puta, si yo chingo, riquísimo Ah, aah, aah, se jodo, se joda mi, y yo Ya 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 ya�� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!